Amigos de lo que pasó, estamos en la grata compañía de John García, el hombre fuerte debajo de los tableros del club Domingo Paulino. John, su segunda victoria ya en el joven torneo. ¿Cómo te sientes después de tener esta gran victoria? La verdad me siento muy bien con el equipo. Nosotros hemos salido a luchar los primeros dos juegos. Han sido batallas, pero yo creo que eso enseña el carácter del equipo. Que es un equipo con la mentalidad de campeón. Tenemos muchos veteranos que han jugado muchos campeonatos y al final del juego se enseña cuando podemos sacar juegos difíciles así al final del juego. El miércoles es un gran partido frente a San México. Lo pudieron sacar de la nevera en los últimos segundos. En el día de hoy, otro gran partido, un buen equipo del Cupes que lució bien. ¿Dónde crees que John García, que estuvo la clave del partido en el día de hoy? Bueno, para mí yo creo que fue el aporte de la banca y Brian Green y Adelie de León. Brian Green estaba en todos lados, defendiendo. Los tiros no le estaban cayendo en la primera mitad, pero él no dejó que eso le afectara a su defensa. Y él estaba en todos lados, defendiendo, rebotando, tirándose en el suelo. Y la verdad que yo creo que esa fue la clave de la segunda mitad, que Brian Green se puso la pila y no sacó ese juego. ¿Cómo ve John García, los demás equipos, la liga, ya un hombre de la liga? Tú tienes varios años ya con el Club Domingo Paulino. ¿Cómo ves el resto de la liga y tu equipo, Club Domingo Paulino? Bueno, por lo que yo veo, los equipos vinieron duro, se fortaleceron de temprano. Estallaron Sub-25 y muchos Dominican York. Yo, no sé, todo el equipo tiene toda la pieza, pero yo creo que el equipo de nosotros, por lo que yo he visto, tenemos toda la pieza para ser campeones. Tenemos jugadores grandes, tenemos jugadores jóvenes, veteranos, y podemos jugar cualquier clase de juego, que sea un juego rápido, un juego al paso, un juego desde chiquito, un juego grande. Y yo creo que eso va a ser la clave si nosotros clasificamos con Dios adelante. Bueno, John, gracias y desearte suerte en este joven torneo, en lo que resta de lo adelante. Gracias, hermano, lo agradezco mucho. Para lo que pasó hoy, John García, el hombre grande del Club Domingo Paulino. ¡Oh, yeah! ¡Ah, no lo leí, tipo yo!